Desde que yo sea alcalde, aquí no va a haber mafias, el alcalde mismo estará ahí. Yo respeto a todas las personas, pero si es que comienzan a ser lucro del espacio público, más bien vayan olvidándose de eso con Cristian Zamora, alcalde, porque así como soy un alcalde humano y de pueblo, tampoco permito las injusticias y las irregularidades. Se hacen cosas, llamémosle así, a libre albedrío de ciertas personas que se creen dueños del espacio público. Eso en mi administración no se tolerará. Esos temas de aquí, yo cobro tanta plata y toma el puesto y aquí me hago dueño de los temas. Si es que algo va a pasar, va a bajar el propio alcalde.